Que rollo, que rollo, pues aqui estamos otra vez Regresamos aqui a este pedo Vamos a ver que rollo con esta unidad Vamos a ver que tiene esta caja De una vez a lo que voy, porque creo que tengo poca bateria No tengo mucho, no mas nos falta esta hilera Todo todo hasta aca Esto es lo que ya hicimos ayer Todo esto, no mas nos falta este Este que no lo pusimos a abrir Ahorita lo vamos a abrir al rato Esto ya esta todo esto De una vez a lo que vamos, vamos a pegar de aqui esta caja De aqui para allá me voy a ir gente Este es porque no mas tengo Dos, dos pilas Dos puntos en la pila Vamonos, aqui esta, este tiene raza En esta cajita, ahi esta este Este, déjame quito las gafonas Ahí te va a ir, echétala a la bolsa Pero raza, vamos a pegar el machine Hay unas chicharitas aqui Vamos a ver que rollo con esto, que show, que pedo Mira no mas, aqui hay una Empezamos mal raza Ya es un cochinero aqui La sacudí Pero Una vez me salio una corita Se me perdió loco como de oro Washa esta de aqui Washa, como de oro raza esta Donde se cansa de distinguir machine Si, se mira como de oro verdad Menos que sea de oro raza Me la voy a llevar para chequear Ir aca esta otro Mire no mas, ahi esta Esta bien perrona eh, parece como si fuera de oro Me la voy a poner a un lado Y en la que esta, una de tu Este si es como no Si, como no A ver Wuhuuu, oyo? Este si es de oro raza Esta en empezando y dándole Que machine raza, quitan estas dos Piecesitas de oro Ay que la monedita sea Ya vamos a darle gas Vamos a darle gas Que bien raza eh Muy bien este no Que rollo, mire Se me cayo Ir entre los hilos y todo ese pedo Encontramos eso ahorita Que estuviera el sed de esto O no se para que sea A ver aqui hay otra cosa Miri que se cayo algo Una moneda No se como no no era Pues hay esa risa raza Aquí no mas Y esta casa con puras cosas Para coser y de raza Esos que le gusta coser Esta como a ciento La neta esta como a ciento Siento mucho calor raza No esta como a ciento Tres, ciento, cuatro No iba a llegar a ciento ocho va hoy Que viene haciendo quien sabe Cuanto grado paren que en mexicano Pues en español pero Ahí esta, eso esta bueno raza Mira no mas Ja, 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 ja Ando bien Zungiriru Eh raza me vine bien comodo Me vienen Nunca lo hago Pero llegue a chambear de suami Ahorita y tenia que venir por aca Es domingo Y miren como me vine Valiéndome queso Vengo del jale pues que tiene Ahí esta Vamos a poner esto por un lado ¿No? En la bolsa Y ve que rollo Ay, ya hay un relajo aqui men Parece que son por un libro raza No me digas Son libros que Mira Un super anillazo Zungirirungi no es nada Pero ahí esta Esta este de aqui Vamos a ver que onda con todo esto raza Porque es mucho el chacharero Si me encuentro algo bien perron pues Se los grabo Quitan unas placas tambien Pero son nuevas Vamos a ver que rollo Por aca por abajo No manches es puro libro Ya me dolió la espaldita Dejo mi cuerpo a men Ahí esta Ahí esta Tío raza Hijo de su Ayudame dios Esta esto LG una bocinona Ahí esta Una bocinita El anillo de ese Mira lo que esta abajo Si es o no es Esto 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 Ahí se le echa la luz Para abajo Esto de aqui raza Dime que es un joyerito Ah Vamos abriendo para allá Porque aqui tiene mucho calor Ah Aquí Vamos a ver raza Que tiene Ay ojale que si tenga raza algo A ver A ver No No tiene nada Aquí esta esta Una llave raza Hijo de la No mire que son las llaves de esta cosa Pues ni pedo Una llave china Esta Ah Mira que hay algo Un reloj Bulova Otro Bulova raza Un Bulova Aquí esta Que bien Ya estoy sube sube Este que sigue Bronce o de plata No se que rollo Esta bien bonito también Este que esta aqui raza Y dije ya me coje con esta No hay Hay que dejarla aquí Ahí esta Por el que sigue Vamos Vamos a ver el chanclao Ahí esta Uh Mira de colores Bien perron Ahí esta Vamos a ver que mas se ve que dan tirito raza Porque La otra bocina esta Just dropper ender Esta la otra Estan muy bonitos esos que juegan tenis Ahí esta Las pelotas parece Y lo demás raza Que no le miento Pero es puro libro Bueno Ya pero este es puro libro Si raza Puro libro Puras bocinas Y esto Pues esta es una Esta para tomar café Ahí esta adentro eh Aquí la tiene Oye Esta nuevecita Nuevecita raza Jaja Esta 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 para granada de café Esta nueva Este tray Y pues todas las cositas Que están aquí Como esto Eso Y un rascahuele Ahí esta Está con todo esto Vamos a ver que hay aquí Y abajo Copas de la Princess House Estas son de la Princess House De la primera raza Ahí esta Pura Princess House Ve Ahí esta Que bien raza eh Es Princess House Así es que Si Si Ahí esta Ya puede seguir el cristal eh PAS Que se quiebre Solo pueden estar las coponas Ve Y no A ver Pero ahí esta Todo esto es puro de eso Eh Este pichelón Si no se de que es Es la neta Pues esta bien raro Aquí tiene No se miró No se miró Ni modo Ahí lo voy a dejar raza Pues ahí esta eso Aquí tenemos un Un DVD player El G Ah ya están las bocinas Miren son LG Las bocinas Y van con esta Así es que Esta todo junto aquí Vamos a ponerlo a un lado Otra ferecilla Y un SRAMSAN System Unos cuantos pennies Ahí esta Nada mas Vamonos No hay nada Lo que salio Salió raza Esta esto de aqui No se porque es Esto de aca Hijo es la Uh Parece una cajita Esta tiene raza Esta De aqui ya vamos a ver Que tiene Si Puro papelito Puro papelito raza Puro papelito raza Neta raza que huelo a chivito remojado Jaja Yo me huelo solo Y No se como Me aguanta Pacizo Ve Este loco aqui Una foto Acá vamos a hacer por un lado Y Y no ya valio Vamos a ver aqui Unos ganchitos Esto de aqui es personal Una foto No se que Un usb Y todo eso Pues Nada que Digamos Esta Aca Dime que aqui Ah Por favor Por favor Pelo Duro pelo Y no raza Que rollo Papeleo Mucho papeleo A ver Vamos a sacar otro papeleo Porque ya Un computador Mira Un computador Son Mira lo mas Que es que Windows tendra esta Esta PR XPS Windows XP Esta del año del caldo Pero pues Seganse que aguanta raza Esta bonita la computadora Va para aca Aqui esta el cable Sonido Con tu y tocho Aqui esta otro de estos No hay mucho eh No hay mucho que digamos No No Tintas Esforzos asi De la Fueras cosillas Como De oficina You know Tinta petrónica Quien sabe agarrar con este Pero Que Quien tierra Nada 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 Esto esta bueno raza Esto esta bien Para que le huyas al policia Un radar Y en guache Un voice laser Ahí esta Digital alert Esta bueno este Otras cuantas pilas Ahí esta Tinta Hay tinta Hay tinta Y parece que es todo gente Ufff Este que siento Que me estoy revirtiendo Como un chocolate Tiene como si me puso la camisa mojada eh Vamos sobre ese Vamos sobre ese A ver Unas peliculonas Ahí están Spiderman Spiderman Gamecube Este es de un Gamecube Para jugar Es una game Y una pelicula Vuelven en vivas Vuelven en vivas Así se llama este Vuelven en vivas O algo asi Vamos a quitar esto de aqui Mira aqui esta la otra bocina El LG Aquel Ahí esta Este A ver Pórtate bien por favor Como se abre esto pe Como se abre esto pe Orale Gracias Jejeje Oh Esta de Kira Ahí esta Jajoo La hora del tecito ya llego Oiga Oiga Uy Ahí esta Airen raza Palte Esta muy bonita Esta no? O que rollo? No Miren Bueno raza pues esta también se va a vender Ahí esta Esta muy bonita no? Esta Me la voy a llevar aca con Mi compa Vamos a quitar este de aqui Vamos a quitar este de aqui Quita este Listo para la venta Listo para la venta Au! Traigo un relajo rápido aqui Pero estoy bien feliz Estoy muy contento Estoy feliz feliz como una lombriz Ahí esta Peliculas Este tiene un cochinero aqui Alguien tiró el talco? Pues No le lanzo con el talco Vasos Las veigas Nomás son vacios estos Unos vasitos Y vasitos Y todo eso Unos aqui Platos Unos platitos Ah! Ahí esta el LG Ahí esta el LG Ya esta todo completo eh Unos vacios no mas Otras cositas Otras cositas Asi Vamos a ver Uh! Este esta perro eh Este si me gusta Bien extendidita con palas de harina eh Ahí esta Esta bonito ese? El descarapelado tambien? Esta quebrado este? No Se oye como dinero Oye que esta quebrado Oye que esta quebrado be No te vas a caer Ay si Tres pennies Y un dime Ahí esta ere Tres pennies y un dime Que bien hueles el dinero mi amore Ja 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 Estas perronzota Que bien que bien Ahí esta Ahí esta Este es el refrigerador que se vendio Este es el refrigerador que se vendio Esto aqui Como pasionando De golf Tiene el nombre Tiene el nombre Tiene el nombre Ahí esta Dinerito Mira este Mira este Esta bien chilo eh Un estaporcito De golf Era golfero este compa Esta Esta Este de aqui Uy mira este es una feria Este cable Ok este este cable tambien Esta muy bueno Ahí es Como revuelto no? Super NFL Super Bowl Super Bowl O DVD Mira Un paquete completo De la NFL Ahí esta Vamos a guardar este Un ladito Abrele Nada Uy mira Mi compa Rocky Rocky Balboa Ahí esta También esta El paquete completo de esta Otra Otra peliculona Otra peliculona Una pelicula Ahí esta Pelicula raza Y Este es de acá Unas peliculonas Ahí esta Bueno pues ahí estuvo con esta cajilla Y sale la que sigue Más Copas Que bueno Miren nomas Estas Estas son de parida Estas son de parida Ya todas son igual Pura copa raza Estas Bueno Pa que le digo El rollo de estos Vamos a ver Mira que cuadros tan perrones Es un cisne Otro cisne La copa Y Ahí tiene la esta Y el precio 222.95 centavos Por unidad 222 dólares Este cuadro Estas son bonitos Nete Que si Que tu piensas Aperron Verdad Y el otro pues igual Ni se diga Esta Esa es la misma clave Y todo Estas son los dos cuadros Estos raza Y que viene A ver que tiene ¿Cuántas chasas? Un martillo Una 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 brochita De estas Ya Unos guantes Una herramientita Ahí nomas Es todo Esta esta nueva Para colgar Bueno Salta Esta 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 de aquí Mas papeles Esta es de la LG Esto es de AERA Esta Esta la vamos a separar Esta es para picar verduras Estas son nuevas Estas son nuevas Para una lona yo creo Esta Y la faucet Esta faucet Mira Cuarenta bolas valias Vamos a ver si la tiene Ahí está AERA Nuevecitas rosa Pues que bien Esta nueva Y unas cosillas ahí nomas Cucharitas Y es todo A ver esta de aquí Aquí tenemos las cosillas De estas Esta de ahí están bien Acá esta para Cemento Esta para titoliar Esto de aquí Este está nuevo Y nomas misceláneas Ahí raza Es todo raza Ahí estuvo con eso Ya se hizo Y vamos sobre el monstruo Este Déjenme bajarles todo de aquí Y ahorita lo voy a seguir grabando Simón que sí Puede ser raza Está pesadito Pero vamos a ver Vamos a abrirlo una vez Que sea lo que Dios quiera Pero señor que esté lleno por favor Algo bien raza No pues antes que lo abra Una vez Una, dos Antes que lo abra raza Quiero darles la gracia por ser tan chilo Por estar suscritos Por darle like Y siempre estar ahí viendo los videos Fíjate que nos hacen un parote Sin ustedes no somos nada Bueno primeramente Sin Dios no somos nada Y sin ustedes también Gracias por las vistas Gracias por los likes Y los compartimentos Y bueno gracias Pues los invito a que van a ver Otro canal también De bogas, locuras, aventuras y más Ahí andamos Así es que Muchas gracias Ahí les estaré dejando El link Para que lo visiten Si no se han suscrito Suscribase Ya saben llegando a los mil Algo va a pasar por ahí Gracias por todo Pero vamos a abrir esto Simón que si Una, dos, tres Que rollo, que rollo plebios Quisiera darles las gracias nomás Por todo el apoyo que nos han brindado Por todos los chilos que han sido Quisiera decirles que Por la mera neta estoy bien agradecido Con cada uno de ustedes Y aquí les dejo El canal de bogar, locuras, aventuras y más Para que sea parte de este canal también Y que no se pierda ningún video Aquí subimos lo que hacemos en la vida cotidiana Cuando nos vamos a pescar Cuando vamos a controlar Para arriba con medio Con lo que andemos Y pues quisiera que no se perdiera Ninguna aventura Así es que ahí andamos al millón Simón que si Gracias por darle like Gracias por compartir Y gracias por estar suscrito Si no te has suscrito Gracias por suscribirte Y también si quieres Activar la campanita Para que no te pierdas De ninguno de los videos Así es que ahí andamos al millón Nomás quería agradecerte Por tan chilos que son Les quiero mandar un abrazo Bien zungirinungui a todos Y aquí está el canal De bogar, locuras, aventuras y más Les estaré dejando el link Abajo para que vayan Y se suscriban Muchas gracias por su apoyo Andamos al millón Simón que si Saludos Bendiciones Saludos ¿Qué es esto? Sabes que si no el puro de este Yo creo que vale ¿no? El noblecito Está curado Está curado Palía Ya lo quebré raza Ya lo quebré raza Todo en el estómago Les digo Ay 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 Miren estas Almadona Están nuevas Junto con su coche Ahí Está el rocoyoyo Este también Ahí está Ahí está ¿Está viejón? No Eso Vamos a ver Esto ya lo vi Ya no se puede vender Eso Ah canijo Esto es navidad raza Está Vamos a poner a un lado Miren nomás La pura bolsita Ya con la pura bolsita Se siente pesado raza eh Vamos a ver que show con esto Uh aquí están Eso es todo raza Aquí están adentro Del Trintex Oh man Estos se miran perros Y ahí está la marca raza Si usted la conoce Déjame saber Cuanto más o menos valdrán Ahí están Y aquí está la serie Enfrente Si lo voy a dejar con tu bolsita Porque están muy bonitos Están viejitos Dale ¿Qué? Vamos a ponerlo por un lado raza Ok raza Pues voy a arreglar esta bolsita Vamos a ver que tiene adentro Más fotos Una foto raza Miren de blanco y negro raza Fotos de blanco y negro La vamos a poner aquí Ahí están Ahí están Estas también parecen Ando hablando una mosca Rollos que revelar Y fotos Otra medallona Ahí está Te lo voy a dejar aquí Te lo voy a dejar aquí a un lado Ahí está Pura navidad Cuec, cuec, cuec Sí No, no me hagas esto ¿Navidad? Sí No me hagas esto O sí Que la Ah Ahí está la marca a veces buena Royal Made in England O a lo mejor es buena Está toda ahí la vaquillita Se va a poner aquí A lo mejor alguien sabe de eso A ver ya que Dijo que va No Oh Ya oí ¿Cómo se abre esto loco? ¿Cómo se abre? Sí Acá está Ahí está Ahí está Tira Tacitas Te hace robo De oro 14k 14 irá Bueno pues están estas tazillas Y unos platos Vienen con platos y todo Miren Está la vajillita Está muy bonita Pero pues Que la neta no la voy a usar La voy a vender La voy a vender raza Están estos viejitos aquí Ya están, están atorados Si no se los sacaba Pues están atorados Oh no, ahí está Mira, ahí vienen todos aquí Ahí son bolitas Están los 4 nuevecitos Vámonos Por la venta Hijo en la Hijo en la A ver, a ver Ahí está Está ese Aquí está otro ya Están estos dos También, son lo mismo Ojalá que sea buena marca A ver A ver, aquí que hay Algo diferente Por favor Ajaja Lo mismo Mira Positas La marca Esto es diferente Esta colección ¿Está? Mira Hijo de su Hijo de su Hijo de su No, como que que Jejeje Va a ser igual ¿Verdad? Vamos a ver Unas coponas ¿Princesadas o qué? ¿Princesadas o qué? No sé ¿Serán como la princesa? ¿Parece la princesa? ¿Verdad? Están todas las copas aquí en raza Bueno, que las voy a Por un ladito Este Aquí está esto De aquí Mira nomás Más de esas Si van a ser el mismo No Tienen hasta un poco O sea Ok Ahí está Con un poco y todo Bueno, pues ojalá que valga algo Como les digo Ya, ojalá que valga algo Mirá algo ahí abajo Tira pues Casita, yo sé que esta valen como 80 bolas cada una Mínimo Estas sí Estas son viejitas Son Ebay están como en 80 Y hay una Aquí está una Aquí está otro de sus toys Este, aquí está la otra Para que miren la chequeen Verán, valen como 80 Aquí otras son 2 2 3 Ahí para que la chequeen si quieren verán 3 Y Esto también 4 Son 4 razas Así es que van una ferecita estas eh Ahí está Nada Ay Ay Ya tengo miedo a abrirlas Nada raza Bueno, pues vamos a ver qué Pues qué tiene Pues qué Estos mueblesillos que están aquí Oh, es un gato Aquí va adentro Un gatillo Ahí, todo echado Perro, no sé qué es Está Tiene cosita Otra Otra Jokela Yo creo que son puras de esas no? Jajaja 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 Vamos a ver Jajaja Ahí está Ahí está Ahí me asustó esa cosa Mira nomás Una frog Ahí está Mira raza Está este Es copper Esta Ahí está Este Puta Más viejo Que mi nana A ver Ayuda por favor El suelo no pasa mi Jajaja Ahí está otro de copper Y si, es puro de eso raza Y aquí abajo al final Un clown Ahí está Un payasón Ahí está O aquí hay otros platitos Miren Es la misma marca Ya, Viking Plates O quien sabe que Ahí está Uh, que calor está haciendo Realmente que sí Pero Salgo bien Ahí está Lo que quiere Es eso ¿Por qué lo muevo? Uy Ya están adentro todas las cosas Para hacer el pastel de chocolate Este Este no es nada Este no es nada Una almohada No sé Ahí está Una almohada Una olla Está La nueva No lloro, nomás me acuerdo Y la otra Y la otra Acá Es de esa Algo puede suceder gente Con todo esto Hay Ay, el esqueleto Un esqueleto Un esqueleto lombero Ahí está Ahí está La misma marca Lo que sea Ah, sí, sí es Carraseren Ah, se siente perrón Este de teflones Ahí está Nuevecito Últimamente Me han seguido mucho los trastes A mi raza Neta que sí Pero Pues es venta Es venta Por favor Por favor Por favor Por favor Nooo No modo raza Esto es lo que salió Y esto es lo que es Ahí está Miren Es la marca Y es toda la vajilla Miren Positas Y Parece que es todo Bueno Pues esto es Nomás la vajilla esta Las cosillas que salieron Y parece que es todo Bueno Gracias pues ya estuvo con todo esto Este Está muy caliente ya Ya miraron todo lo que salió Esperemos que sí Haremos otra espera para atrás Y algo de ganancia Yo creo que sí Y algo de ganancia Este Pues bien chilo que estuvieron ahí Mirando el video Gracias por compartir Gracias por lo mismo que les digo siempre Gracias por su apoyo Y la mirarita Pues siguen más videitos Aguanten ahí Para que los watchen Y espero que les haya agradado Y seguiremos haciendo más contenido Para ustedes Estoy sudando bien perrón Y todo muy grosso Y después con chicharronero Que tiene no pasa nada Esta a lo mejor la venden Unos cincuenta bolas A lo mejor van por ella Por esta Así es que Bueno gracias pues allá Andamos al millón Que sí Gracias por ser tranquilo Y gracias por siempre estar ahí No se olvide de darle la gloria al creador Salud Bendiciones Salud 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 Salud